El Departamento de Educación y Desarrollo Se conoce como Revolución Mexicana el acontecimiento del 20 de noviembre de 1910. Fue un acontecimiento armado que intentaba transformar el sistema político y social que se venía dando con la dictadura de Porfirio Díaz. El iniciador en estas ideas de sublemación fue Francisco I. Madero, que pretendía quitar del trono a Porfirio Díaz, quien llevaba en el poder 30 años. Los ideales de Francisco I. Madero ayudaron a que otros personajes en el interior del país se levantaran en armas. Fue así como líderes revolucionarios como Francisco Villa y Emiliano Zapata se levantaron en armas, pero su lucha no fue homogénea. En el territorio mexicano existía una insatisfacción a las formas de gobierno, pues aunque existió mucho avance y fue una época próspera, con el gobierno de Porfirio Díaz las clases bajas se vieron aún más desprotegidas. Madero, un rico terrateniente del norte del país, propuso una fórmula de compromiso político según la cual Díaz mantendría la presidencia, ya que él, desde la vicepresidencia, iniciaría un proceso de reforma. Tras el rechazo de Díaz a la propuesta, Madero fue postulado candidato a la presidencia para las elecciones de 1910 por el partido antireleccionista, que incluía intelectuales como Filomeno Mata y José Vasconcelos. Las elecciones fueron fraudulentas y Porfirio se declaró vencedor, lo cual detonó en el estallido de la Revolución Mexicana. Los levantamientos se hicieron al norte del país encabezados por Pancho Villa, se sublevaron en Chihuahua. En el sur del país se sublevaron también encabezados por Emiliano Zapata, quien llevó a cabo una sangrienta campaña contra los caciques locales. Otros focos revolucionarios destacados fueron Sonora, con José María Maytorena y Zacatecas. Con todos estos levantamientos, poco a poco, Porfirio Díaz fue cediendo y en 1911 renuncia y entrega el poder a Madero. Este presidente no tuvo contento al pueblo tampoco, y este se reveló porque no le restituyó las tierras a los campesinos. México conmemora el 105 aniversario del inicio de la Revolución, una fecha que remueve y que llega a las figuras más sensibles de la irisincrasia nacional. Se identifica el 20 de noviembre como la fecha en que inició el fin de un régimen dictatorial. En el plan de San Luis, proclamado desde San Antonio, Texas, Francisco I. Madero llamaba a sus conciudadanos a tomar las armas, arrojar del poder a los usurpadores, recobrar los derechos de hombres libres y recordar a los antepasados que legaron una herencia de gloria que no se podía mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria, sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué tal? Esta es la manera en como comenzamos lo Nicolaitas el día de hoy. Son 105 años del aniversario de la Revolución Mexicana en nuestro país. Comenzamos con la información que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Les comento que el rector Medador Sena González dio a conocer ante los medios de comunicación que cuatro doctorados y seis maestrías renovaron su registro ante el Programa Nacional de Postgrados de Calidad PNPC ante CONACYT, lo que mantiene a la Casa de Hidalgo entre las mejores del país. Con un beneficio directo para 1.300 alumnos que cursan algún posgrado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT renovó el registro en su Programa Nacional de Postgrados de Calidad PNPC a 10 de ellos, de los cuales cuatro son doctorados y seis maestrías. Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por el rector de la Casa de Hidalgo, Medador Sena González, quien aprovechó la ocasión para felicitar a la Coordinadora General de Estudios de Postgrado, Ireri Soazortuño, ahí presente. Explicó que para permanecer los programas académicos en el PNPC del CONACYT se requiere incrementar de manera permanente los indicadores de calidad, lo cual no sería posible sin el esfuerzo de investigadores, directores y coordinadores de las divisiones de estudios superiores. Los resultados entregados por CONACYT, añadió el rector, mantienen a la Universidad Michoacana como puntero de las instituciones de educación superior públicas y privadas en el país por la calidad de sus posgrados, al estar por cuatro puntos porcentuales arriba de la media nacional en cuanto a programas inscritos en el PNPC, lo cual, dijo, es muestra de que en esta Casa de Estudios se ha consolidado una cultura de evaluación y planeación altamente competitiva. Además por la calidad de investigación y generación de conocimiento, por parte de los investigadores nicolaitas que forman parte en el Sistema Nacional de Investigadores, también se ubica en la Casa de Hidalgo como una de las 10 mejores universidades de México. En más información, la Coordinadora General de Postgrado, Sireri Soazo Ortuño, habló sobre el número de estudiantes que serán beneficiados con la renovación de registro de estos 10 estudios. Todos estos estudiantes de todos estos programas continúan con su beca de CONACYT y no solamente los que tenemos ahorita estudiando, sino los que van a ingresar en los siguientes años, en el tiempo que dura la evaluación. ¿Cuántos programas tenemos en evaluación? Bueno, tenemos 51 programas en el PNPC, como comenta el señor rector, y cada programa tiene un periodo de vigencia y nosotros estamos constantemente siendo evaluados dependiendo de cuándo termina su vigencia. Estos programas, todos los que fueron evaluados y tenemos los resultados, muchos de ellos su vigencia es de 5 años, de 4 años, entonces durante todo este tiempo son programas que ya están acreditados y que vamos a ir trabajando para prepararnos para la siguiente evaluación. Por su parte, el titular Nicolaita Medano, Sena González, habló de la gestión de recursos. El compromiso que se tiene en estos días, que he estado realizando una gestión muy intensa, es que se nos va a contemplar dentro de fondos especiales de saneamiento. Es decir, se está reconociendo, pero se está reconociendo porque también estamos llegando con resultados de calidad que superan los resultados de calidad de la Universidad Michoacana, superan a muchas universidades públicas estatales que tienen hasta 90 o 95 mil pesos de subsidio federal por estudiante. Nosotros no pedimos que les quiten a esas universidades, hermanos. Lo que pedimos es que nos den lo que corresponde a lo que estamos logrando con calidad. Le comento que durante el pasado concurso de Vive con Ciencia Fase Regional, la alumna de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Casa de Hidalgo, Goretti Torres Pérez, ganó el primer lugar en el rubro de energía, con el prototipo termosolar de energía para viviendas que denominó vaporizatrón. Mientras que en el rubro de migración, cinco alumnas de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana obtuvieron mención honorífica. La única nicolaita que pasa a la fase nacional es la representante de la Facultad de Físico-Matemáticas. En más información, los últimos estudios que ha realizado en materia de genética demuestran que existe un programa de metabolismo humano que se retroalimenta de los hábitos alimenticios desde la gestación y la infancia. Bajo este tema se desarrolló el Simposio Internacional, el origen fetal de la obesidad y enfermedades metabólicas relacionadas. Esta es la información. Con el objeto primordial de difundir el estudio sobre la obesidad desde el punto de vista genético, a ser uno de los principales problemas de salud en México, el Hospital de la Mujer, en conjunto con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizaron de manera conjunta el Simposio Internacional el origen fetal de la obesidad y enfermedades metabólicas relacionadas, coordinada por el investigador nicolaita Francisco Bolaños Jiménez. Durante el acto inaugural al que asistió el secretario académico Jaime Espino Valencia, en representación del rector Meda Rosena González, el doctor por la Universidad de Nantes, Francia, explicó a los médicos, alumnos, enfermeras y público en general convocados a este simposio que los últimos estudios que ha realizado en materia genética demuestran que existe una programación del metabolismo humano que se retroalimenta de los hábitos alimenticios desde la gestación y la infancia, que predisponen al sujeto a sufrir obesidad infantil, juvenil y luego enfermar de diabetes en su edad adulta. Afirmó que pese a que la obesidad es un problema nacional de salud, en nuestro país solo existe un equipo de investigación sobre el aspecto genético de dicha enfermedad, encabezado por la doctora Eva Zambrano del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán. Es necesario que las autoridades inviertan en la investigación en este campo y difundan entre la población los resultados de recientes investigaciones para establecer nuevos programas que ayuden a prevenir la obesidad desde la gestación. Vamos a una pausa y regresamos con más información de la Universidad Michoacana, aquí en su programa Los Nicolaitas. Les comento que la Casa de Hidalgo pone a disposición de los empresarios michocanos de la investigación que se desarrolla en sus aulas, laboratorios y talleres, con el propósito de que se aprovechen los descubrimientos de los científicos nicolaitas en la búsqueda de nuevas tecnologías y materiales. Así lo destacó el rector de la Casa de Hidalgo, Meda Rosena González, al asistir a la apertura de la empresa Evergreen del grupo Giroplast, la cual es 100% michocana, y que fabrica calentadoras solares con base de tubos de cristal al vacío, tecnología que le permite ubicar como una de las pocas compañías mexicanas dedicadas a la creación de este tipo de tecnologías sin ser únicamente ensambladoras. A continuación les presentamos un reportaje sobre las cuatro nuevas carreras, que por cierto acaban de cerrar su periodo de inscripción. Están vinculadas con la industria. Esta es la información. A fin de ampliar la oferta educativa, la Universidad de Michoacán puso en marcha cuatro nuevas carreras profesionales durante el ciclo escolar 2015-2016. Fue en julio pasado, durante la sesión del Honorable Consejo Universitario, cuando fueron aprobadas las nuevas carreras, mismas que cuentan con un modelo en el que se incluye la participación de facultades e institutos de investigación con personal académico altamente acreditado, que elabora en esta casa de estudios. Con esta oferta académica se sumaron un promedio de 900 alumnos a las filas de la máxima casa de estudios de la entidad, con lo que la institución Nicolaita da cuenta de su interés por atender la demanda educativa en el nivel superior. Por lo que a partir del presente ciclo escolar, la Casa de Hidalgo ofrece la licenciatura en Biotecnología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales, así como Ingeniería en Energía y Sustentabilidad. Cabe destacar que la apertura de esta nueva oferta universitaria no implicó la creación de nueva infraestructura, toda vez que el alumnado hace uso de las instalaciones ya existentes, tanto en aulas, laboratorios y auditorios, donde se brinda atención eficiente a los estudiantes que forman parte de esta rama educativa. Aprendiendo a querer, noviazgos libres de violencia, la nueva publicación del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde se analiza la ausencia de condiciones de igualdad y respeto hacia el género femenino en las relaciones humanas. Como parte del quehacer del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana, se presentó el libro que lleva por título Aprendiendo a querer, noviazgos libres de violencia. Se trata de una obra con la que se pretende analizar la ausencia de condiciones de igualdad y respeto hacia el género femenino en las relaciones humanas y trazar los caminos que puedan llevar a hombres y mujeres a vivir en un mundo de equidad. Los autores de esta guía metodológica para prevenir la violencia contra las mujeres entre estudiantes de secundaria son Melisa Fernández, Ricardo Chagoya y Enrique Aillon, como parte de un proyecto que busca dotar tanto a los adolescentes como al profesorado de este nivel educativo una metodología de trabajo que coadyuve con la construcción de proyectos de vida que involucren de manera activa los derechos humanos y la perspectiva de género. El libro editado por Gendes se presentó en el Auditorio del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Casa de Hidalgo. También se dio a conocer una investigación realizada en el estado de Tlaxcala sobre los perfiles de los clientes consumidores del comercio sexual. Estos son los detalles. El perfil de clientes consumidores de comercio sexual en el estado de Tlaxcala es una investigación antropológica que realizó a lo largo de cuatro años el investigador del Centro de Estudios Políticos y Sociales del Colegio de Tlaxcala, Ángel Luna Alfaro, quien impartió la conferencia sobre el tema ante la comunidad nicolaita. Con ello, se busca enriquecer la educación sobre el tema en la región, aunado a la posibilidad de implementar un futuro proyecto que podría ser interinstitucional en el ámbito de una educación sexual donde participe la Universidad Michoacana. Cabe señalar que a lo largo de su conferencia, misma que tuvo lugar en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Casa de Hidalgo, tras pormenorizar los resultados de su estudio, el investigador dejó en claro que se busca desmitificar el amor romántico así como evidenciar las múltiples violencias que circundan sobre el constructo del ser hombre y mujer en cada tiempo, cultura y espacio. Le comento que la posta veterinaria cuenta con un taller de lácteos donde realizan todo el proceso para transformar la leche en queso, yogur, crema y además derivados de esta, con la más alta calidad, según los estándares lo marcan. Estos son los detalles. Bien, este es un taller de lácteos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia donde a los alumnos de quinto año aquí los enseñamos a industrializar la leche y para ello elaboramos diferentes tipos de análisis. Unos físico-químicos por medio de un ultrasonido de leche que es lacto-scan, nosotros determinamos lo que es proteína, densidad, sólidos y lactosa. Y aparte contamos con otro equipo que es un contador de células somáticas para determinar la calidad higiénico-sanitario de Uber. Con estos dos aparatos yo determino que si cumplo o no los estándares de calidad que nos marca la norma 700 de la COFO-CALLEP principalmente. Nosotros elaboramos diferentes tipos de productos entre ellos el queso Oaxaca con ácido cítrico que es diferente a acidificarlo con leche ácida. El hecho de que nosotros hagamos Oaxaca con ácido cítrico nos garantiza una mayor vida de anaquel. Posteriormente también elaboramos queso panela, ranchero, requesón, crema, yogur y queso manchego y chihuahua. Pues no alcanzamos a abastecer una muy grande de la sociedad pero los que elaboramos son 100% de leche y cumpliendo los estándares de inocuidad y calidad que marca la norma. Pues que confíen en nosotros nuestro punto de venta es la facultad de medicina veterinaria en Acueducto es el único lugar que tenemos como punto de venta y cumplimos con todas las normas de calidad. Después de la pausa le tenemos más información que se genera en la Casa de Hidalgo la máxima casa de estudios en el estado con mucha más información de los acontecimientos más relevantes. Ya volvemos. La revista Sin Sun del Instituto de Investigaciones Históricas cuenta con colaboradores de perfil multidisciplinario de las ciencias sociales y humanidades donde se difunde el quehacer de los estudios históricos a través de debates, noticias, reseñas, entrevistas, archivos y documentos. Sin Sun es una revista de estudios históricos publicación especializada del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. Se edita con una periodicidad semestral y está dedicada a la difusión del conocimiento histórico si bien admite colaboraciones con un perfil multidisciplinario en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Cuenta con secciones especiales para artículos, reseñas, información sobre fondos de archivos o documentos específicos, debates historiográficos, entrevistas a historiadores y noticias. La revista representa un medio efectivo de colaboración editorial para los historiadores del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios con los especialistas de otras academias. En cada número se publican un promedio de seis o ocho artículos especializados después de un cuidadoso proceso de revisión y edición que también caracteriza las demás secciones de la revista. La sección para reseñas acepta ejercicios de esta naturaleza sobre publicaciones de carácter histórico con antigüedad de primera impresión no mayor a cinco años. Se hace omisión a esta regla en el caso de revisiones de obras relevantes que contengan series modificaciones o complementaciones. Archivos y documentos Es una sección dedicada al análisis de documentos históricos específicos, desconocidos, poco conocidos o sujetos a un ejercicio de reinterpretación, así como la difusión de nuevos fondos o repositores documentales atractivos para la investigación histórica. La sección de entrevista registra ejercicios de intercambio fluido entre por lo menos dos especialistas en el área de las ciencias sociales y humanidades, no necesariamente historiadores, respecto de temas de interés para su comunidad de lectores y colaboradores. Noticias Es una sección reservada a la valoración de la trayectoria y obra de historiadores recientemente fallecidos, aunque también puede ser utilizada para la difusión de eventos académicos de cierta relevancia, así como de la apertura de nuevos centros de investigación histórica o el arranque de nuevos programas educativos de formación especializada en historia. Cabe destacar que SinZoom, revista de estudios históricos, ha publicado artículos y ejercicios de reseña que han sido objeto de importantes distinciones académicas por la alta calidad de sus contenidos. La revista SinZoom cuenta con una versión impresa y otra electrónica. Para asegurar una mayor difusión, los ejemplares impresos se distribuyen entre la comunidad de historiadores del Instituto de Investigaciones Históricas que la edita, profesores y alumnos de sus posgrados y en bibliotecas nacionales e internacionales a través de su servicio de donación y canje. La revista ofrece igualmente la posibilidad de suscripción anual y venta de números anteriores. SinZoom, revista de estudios históricos, es una publicación registrada en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. También la respaldan y contribuyen a su difusión electrónica, Latinx, Pedalic, Cielo, Scopus, Telnet y Clase. ¡Ven! Este es tu espacio. Te estamos esperando. Haznos partícipe en lo que tienes que decir y aportar en tu escuela, en tu facultad, en cualquier dependencia universitaria. Te estamos esperando. Es el programa y el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Utiliza tu dispositivo móvil y en un par de minutos cuéntanos qué información deseas que demos a conocer aquí en el programa de Los Nicolaitas. Aquello que tú sabes que merece la pena informarnos, escríbenos. Es tvnicolaita arroba gmail punto com. Te estamos esperando. Además, vamos a pasar tu video al aire. Te esperamos. En otra información, la banda de guerra Nicolaita es la única en el país que cuenta con cinco campeonatos nacionales. Se ha destacado por la disciplina, el orden y la unión entre sus integrantes. A continuación, le presentamos un pequeño reportaje sobre esta banda campeona. para nosotros es un gran honor haber representado a nuestra querida universidad en el concurso nacional elite reglamentario campeón de campeones que se realizó en la base aérea de Santa Lucía, en la ciudad de Zumpango, en el estado de México, en el cual volvimos a ganar el primer lugar. Obtuvimos el pentacampeonato. Representa el trabajo de mis compañeros, representa el trabajo de la universidad como comunidad. Ha sido muy satisfactorio el poder estar atrás en filas, pudiendo dirigir a estas grandes personas. En nuestra universidad, siendo la casa de Hidalgo, con tantos antecedentes históricos que tenemos que estar recordando, porque es un gran forjador de lo que es nuestra nación actualmente, nuestra soberanía, nuestra independencia y lo que somos actualmente como mexicanos. Ingeniero Pascual Ortir Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Formada con el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, Superior de Comercio y Administración, Normal para Profesores, Normal para Profesoras, Medicina y Jurisprudencia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el Observatorio Meteorológico del Estado. De esta manera hemos llegado al final de los Nicolaites. Les recuerdo que nos chequen a través de lo que son nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y también nuestra página de YouTube para que se den cuenta de los programas que salen al aire si quieren estar informados de lo que acontece en nuestra máxima casa de estudios. Yo soy Fernando Jaramillo, me despido y espero verlos la próxima semana aquí en Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!